Ya estamos preparándonos para regresar a casa. Tengo mucho que contarte. Todo salió de maravilla. Viajar por temas médicos no es lo mismo que salir de vacaciones. Buscar el hospital adecuado no es lo mismo que buscar un buen hotel por internet. ¿Recuerdas las dudas que tuvimos antes de iniciar todo? ¿No? Buscábamos un lugar con clínicas y hospitales de la más alta calidad. Humano, confiable. Un lugar reconocido en el mundo por su excelencia, conocimiento e innovación. Una atención cálida, pero apoyada en la tecnología con los equipos más sofisticados, listos para realizar desde el procedimiento más sencillo hasta la cirugía de mayor complejidad. Buscábamos algo integral, que nos diera la tranquilidad durante todo el tratamiento. Y claro, con un entorno que garantice que todo gira alrededor nuestro, del paciente. Queríamos sentirnos bien atendidos desde nuestra llegada. Ponernos en las mejores manos, apoyados de la experiencia de un equipo de especialistas de gran prestigio internacional. Cuando se trata de tu bienestar y el de tu familia, lo quieres todo. Siempre pensamos que lo mejor era que estuviera en una región con un clima agradable, con lugares hermosos para conocer. Bien ubicada. Un lugar que nos diera la tranquilidad de que estábamos mejor que en casa. Hoy estoy segura de que hicimos la mejor elección. Escogimos la excelencia clínica. Todo lo encontramos aquí en Cali. Hoy nos vamos enamorados de esta región. Y desde ya estamos planeando nuestro regreso. ¡Gracias!